Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 278 del manga de Boku no Hero Academia. Efectivamente, después de dos semanas de espera, ya tenemos un nuevo episodio. Y la verdad es que es un capítulo muy interesante, aunque cambiemos de territorio. En este caso vamos a hablar sobre Gigantomachia y lo que harán los héroes para intentar detenerlo. Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo está titulado Desastre Andante. La verdad es que no tengo idea por qué se llamará así. Pero como recordaremos en el episodio anterior, finalmente Gigantomachia se puso en acción y estaba decidido a ir con su maestro. Y eso es lo que veremos desarrollado en este episodio. Cobrando muchísima más importancia, vemos a los héroes o a los alumnos que estaban esperando en la retaguardia con el fin de analizar la situación. Pero vemos una extraña reacción de Jiro al percatarse de que algo enorme venía hacia ellos. Así es, algo increíblemente grande. Esto preocupa rápidamente a todos los alumnos, además de que los pocos héroes profesionales deciden ir a apoyar a sus compañeros. Dejando por su cuenta a los estudiantes. Cambiando de escenario rápidamente a donde nos encontramos con Gigantomachia y Moon Lady. La verdad es que la diferencia de tamaño y fuerza es notable, pero aún así la heroína hace todo lo posible por detenerlo. Como ya algunos habrán notado, Gigantomachia llevaba en su espalda a la mayoría de miembros de la liga de villanos, además de algunos líderes del ejército de liberación. En este caso, Skeptic, quien también estaba preocupado por Redestro, siendo él su líder original. Ante el despertar de Gigantomachia, todos los de la liga de villanos determinan que Shigaraki ha despertado prematuramente. Ellos conocían el tiempo que tardaría en despertar Shigaraki, por lo cual les sorprendió que esto ocurriera antes. Sabiendo que toda la situación había cambiado. Además, en este momento, Davi agrega que los héroes aún no se percataban que Gigantomachia los llevaba en su espalda. Por lo que tenían que ocultarse y actuar en el momento correcto. Y de hecho, creo que lo hacen bastante bien. Mostrándonos a Gigantomachia, lo único en que pensaba es en ir con su maestro y la verdad demuestra claramente como es solo una masa de destrucción. Vemos a los héroes desesperados solo observando el escenario debido a que no podían apoyar a Moon Lady. Y la situación era aún peor debido a que Geten aún seguía atacando a los héroes, aunque también estaba preocupado porque todo se había salido de control. Pero en este momento vemos uno de los momentos más épicos y lo que creo que será un duelo espectacular. Así es, Cementos usando todo su potencial trata de capturar a Geten. Comenzando una batalla de proporciones enormes. También siguiendo con las batallas que serán muy interesantes, vemos un enfrentamiento más. En este caso Redestro, quien se había recuperado después de su batalla con Dark Shadow. Y en este momento se enfrentaba a uno de los top 5 héroes, así es Headshot, quien finalmente hace su aparición. Como yo dije, los top 5 van a quedar muy debilitados y este es el único que no habíamos visto pelear. Pero a mi parecer se está enfrentando a un rival muy interesante. El mismo Redestro se percata que también hay problemas con Shigaraki ya que ha despertado antes de tiempo. Y ya lo decía yo, Redestro es un villano con mucho potencial. Que se me hacía muy poco esa batalla que había tenido con Dark Shadow, así que todavía tiene mucho por dar. De hecho también vemos a Fatgum, quien al parecer va a apoyar en esta batalla contra Redestro. Y las cosas se pondrán muy interesantes. Posterior a esto vemos como varios villanos se deciden a seguir a Gigantomachia. Diciendo que esta es la revolución del ejército de liberación. Mientras tanto vemos que solo Kamui Woods y Midnight son los que han podido seguir el paso de Gigantomachia para así tratar de apoyar a Moon Lady. En este caso le piden que resista, pero la verdad es que la presión para Moon Lady es extrema y no puede hacerlo más. Siendo lanzada por el poderosísimo Gigantomachia en una escena brutal. Kamui Woods se preocupa mucho por esta situación, pero Midnight le dice que se enfoque. Ya que deben tratar de detener a Gigantomachia a toda costa. Ya que si dejan que avance más y llegue a donde está su objetivo, las cosas terminarán con una ciudad destruida. Por lo que su deber es detenerlo. Además de mencionar que está muy claro que no van a poder detenerlo por la fuerza. Por lo que la única solución es que Midnight lo detenga con su Quirk. Diciendo que tiene que ponerlo en la cara de ese tipo. Pero antes de que puedan hacer algo para intentar detenerlo, aparece Davi lanzando fuego hacia Kamui Woods. Y claramente sabemos que esa es su debilidad. Así que los planes de Davi salieron a la perfección. Sorprendiendo a este héroe y dejando indefensa a Midnight quien simplemente quedó a la deriva. Además de rápidamente ser atacada por Mr. Compress con unos escombros gigantes. Y así dejarla en el suelo sin ninguna posibilidad. En este caso comienza a pensar sobre un Quirk que pueda detenerlo. Dando el ejemplo de Majestic. Honestamente me puse a investigar quien es Majestic. Y no estoy completamente seguro. Pero según lo que vi es el mentor de Midnight y Eraser. Que en algún momento salió en el manga de Vigilantes. Como lo mencioné no estoy muy al día todavía en Vigilantes. Pero creo que ahí aparece Majestic. Aunque después de su reflexión dice que aún así no sería suficiente para detener a Gigantomachia. Diciendo que eso es realmente patético de su parte. Y comenzando una conversación directa con Momo. En la cual comienzan a conversar acerca de la situación. Afortunadamente ellos ya estaban enterados gracias a las capacidades de Jiro y Shoji. Y Midnight le confirma que no van a poder detener a Giganto con la fuerza. Siendo la única posibilidad para detenerlo ponerlo a dormir. A pesar de que esto sea contra la ley es la única posibilidad para parar a este villano. Por lo cual le dice a Momo que necesitarán anestésico para detenerlo. A lo cual Momo se encuentra extremadamente preocupada. Pero Midnight está contra las cuerdas. Ya que los que seguían a Gigantomachia están a punto de encontrarla. Dejándole las órdenes finales a Momo. Diciendo que si es muy difícil debe entregarle el anestésico a los héroes. Y luego escapar. Pero que todo se lo dejaría a su juicio. Teniendo el recuerdo de cuando observó a Momo. Pensando que ella sería una buena líder algún día. Y que este era el momento de sacar a relucir ese liderazgo. Dejándonos la situación muy complicada de Midnight. Debido a que será atacada por villanos y prácticamente indefensa. En este punto no sabemos si alguien llega a protegerla. Pero esperemos que si o si no será un terrible F por Midnight. Debido a que la conversación con Midnight se corta. Todo el peso de las decisiones cae sobre Momo. Quien empieza a pensar cual será la decisión correcta. Si es que debe arriesgar a sus compañeros. Para enfrentar a un villano que fue capaz de derrotar a tantos héroes. O la mejor opción sería huir. Demostrando que esta decisión no es nada sencilla. Ya que efectivamente ni siquiera la misma Midnight fue capaz de detener a Gigantomachia. Por lo que es incluso injusto pedirle que lo hagan unos simples estudiantes. Pero en ese momento Momo reacciona. Y le pide a Jiro y Shoji. Que le den indicaciones de cuánto tiempo falta para que llegue Gigantomachia. Debido a que desea conocer el tiempo que tiene para pensar en una estrategia. Rápidamente también le pide ayuda a Moodman para usar su don. Y la verdad es que este creo que será uno de los dones vitales para detener a Gigantomachia. Pensándolo bien es el quirk perfecto para retrasar a este gigante. Como sabemos Moodman es capaz de hacer líquido cualquier territorio. Y después hacerlo duro nuevamente. Por lo cual sin tanto problema podría enterrar a Gigantomachia. Obviamente por el tamaño de Giganto va a ser muy complicado. Pero formando una buena estrategia este quirk será vital. Además el resto de sus compañeros se preparan para la acción. Y mencionan que la velocidad de Giganto está empezando a disminuir. Y esto es debido a Moodlady. Quien a pesar de ser arrojada en un principio. Regresa nuevamente a la batalla. Aferrándose a Gigantomachia para detenerlo. Incluso también podemos ver como Kamu y Guts se unen nuevamente. Para aferrar a su compañera a la pierna de Gigantomachia. Incluso Moodlady en esta situación tan terrible. Dice que es la primera vez desde la secundaria. Que ha sido pegajosa con un chico. Y es increíble que pueda mantener la actitud en este punto. Entonces Momo empieza a producir el anestésico. Para así detener definitivamente a Gigantomachia. Diciendo que nunca aprendió a ser un héroe. Que le muestra la espalda al enemigo. Confirmando así que no escapará. Y enfrentarán a los enemigos de frente. Todos sus compañeros se encuentran completamente decididos a apoyarla. Mientras Momo grita. Este es nuestro territorio. En una situación muy épica. Que saca a reducir nuevamente estas habilidades de liderazgo de Momo. Claro en este punto. Para una situación mucho más grande. De lo que podría manejar. Al menos a mi parecer. Pero bueno. Los héroes de la clase 1A se pondrán en acción. Y la forma de pensar que tienen. Sobre cómo detener a Gigantomachia. Me parece razonable. Creo que todos están muy claros. De que es imposible que detengan por la fuerza Gigantomachia. Por lo que lo más lógico será dormirlo. Ahora también lo importante va a ser que Giganto consuma todo este anestésico. Y el otro problema es que no va solo. Ya que la liga de villanos está ahí también para apoyarlo. Y creo que esto es algo que los héroes de la clase 1A no están contemplando. Bueno también hay chicos de la clase 1B. Pero no creo que las cosas salgan muy bien para ellos. Se me hace ilógico que unos alumnos puedan hacer lo que varios héroes profesionales no pudieron. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede. Y si juntos pueden detener al poderoso Gigantomachia. Un capítulo espectacular. Déjenme sus comentarios. Que les pareció el episodio. Y bueno esto sería todo por el capítulo de hoy. Y antes de despedirme quiero mandar un saludo a nuestros queridos miembros. Kalelisyo, Dinerillo, Togajimiko, Morningstar y Alexander C. Muchísimas gracias por apoyarnos. Y ahora si no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y sin nada más por añadir. Adiós.